Mucho más allá Puedo irte, déjalo Hay quien se arriesga, pero yo no Más de mil razones hay para seguir igual Oigo tus susurros que ojalá se fueran ya No habla una voz, eres un ruido en mi interior Y aunque te oyera, y es que no, no hay más que hablar a Dios Todo aquel que ha querido está en este lugar Perdóname sirena, no te voy a escuchar Decide a mi aventura y todo que no hay Tengo miedo de seguirme y arriesgarme a ir Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Quiero distraerme, no me quieras confundir O tal vez es alguien que es muy parecido a mí Aunque en su interior sabe que no es de aquí Que lo veas más difícil según crece mi poder Algo hay en mi interior que quiere ir Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Habré puentes, producirme, eruparte Y enséñame A donde vas, no me dejes atrás Como te sigo aquí Mucho más allá